¡Suscríbete! 73, perdona que me he ido en uno Me considero muy bien Te ve de puta madre, parece que tienes 27 28 28, hasta los 30 Y porque no me has visto sin camiseta Pero es un escándalo Bueno, yo con tus ojos ya me sirve Yo me puedo imaginar ya muchas cosas Solo con los ojitos esos azules Caribe que tienes Bueno, pon música, venga Se está poniendo nervioso el jefe Que floyo nos vamos a bailar Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas Pero has venido básicamente porque has hecho un doblaje de una peli Sí, se estrena este viernes Una peli que se llama El gurú de las bodas La típica peli americana Que cualquiera que nos escuche dirá La típica americana y tal Y ya estamos con lo mismo No, es una comedia muy chula Quizá es un poco más atrevida que una comedia romántica al uso Pero no es tan bestia como para decir Bueno, no voy a verla porque es humor de gratis No, está bastante bien Tiene un guión muy coherente Y la historia yo creo que nos pilla lejos en España Por lo menos eso es un buen dato ¿Por qué? ¿De qué va? Porque se trata de un tío que es un abogado muy reputado y tal Y que se ha ocupado Un abogado muy reputado Entonces si nos pilla lejos Nos pilla lejos, claro No, también lo sabe También lo sabe Sí, pero no lo dicen Sí, pero hay algunos que sí lo saben Los abogados que son reputados Y la gente feliz no lo dice No dice ni que son felices Sí, hombre, sí No, la gente feliz no la ves, tío No, yo soy un tío feliz Sí, bueno, pero a lo mejor Por eso estás en la radio No se te ve Sí, bueno, en la radio también hay mucho marcado Pero no en los micrófonos No en los micrófonos También, también Bueno, es un abogado que se ha preocupado toda su vida de ganar dinero Y de colocarse en una posición buena socialmente en su vida Que no tiene amigos Sus padres murieron Él no tiene amigos No tiene familia Y se va a casar Entonces la novia le dice Bueno, pues venga, ¿dónde está tu gente? Tus amigos y tal Pues sí, tengo que ocuparme Que es que les llamo Y entonces nadie quiere hacer de padrino suyo Porque no tiene amigos Empieza a llamar a un par de amigos del instituto y tal Le cuelgan el teléfono O sea, pasa todo el mundo de él Y entonces esta historia concluye Que el tío necesita pues un entorno de amigos Y echa mano de este chaval Que es Kevin Hart Interpretado por Kevin Hart Es un tío que no conocemos en España Lo mismo que pasó con Will Smith en su momento Pero es un cómico acojonante O sea, que es un tío muy bueno Con una vis cómica buenísima Que llena estadios de 70.000 personas Para hacer monólogos Sí No, no, es que ¿Tú te imaginas hacer un monólogo delante de 70.000 personas? Que además estuve cenando con él Aquí en la rueda de prensa y tal Vino a Madrid Estuve cenando con él Y decía que claro Que tenía que hablar tan rápido Para tener enganchada a la gente A las 70.000 personas Madre mía Hasta que llega Dijéramos lo mejor que tiene para ofrecer Que es el smoking de oro Que incluye pues 7 u 8 padrinos Que a la vez sean amigos Te hace fotos de una historia De tu vida Entonces Mola mucho la película Flo ¿Cómo está la tarde? ¿Cómo está la tarde? Está espectacular Yo fíjate que venía escuchándote Bueno, escuchándote rumiar Porque estabas ahí masticando Y me estaba entrando Se me ponía el agua ¿Cómo está? Ah Impresionante Oye He visto ¿Metes morcillas en el doblaje? No me hables de morcillas Ahora con el dulce Claro Es que el cerebro se confunde ¿Metes pasteles en el doblaje? ¿Has hecho algún O sea En el Espera Que una pinta que rica Me está dando un hambre Que te cajas ¿Queda? No, es que ¿No queda? ¿No queda nada? Son unos gochos Por lo que he visto O sea Por la pinta que tiene Cuando me la han echado Fíjate Esto suena a que es el último trozo Es el último trozo Que no está guardándolo Así seguro Son gente Buena gente en este programa Sí, sí De verdad que lo son Jimmy Me decías algo Perdona ¿Qué te estaba diciendo? Es que no me acuerdo No Me estabas diciendo algo de la peli Que si algo Pues no sé ¿Has hecho radio alguna vez? No La verdad es que no Siempre he colaborado En algunos sitios y tal Pero de momento No he hecho nada Pero tengo en casa Mis micrófonos y mis cosas ¿Ah, sí? Me pongo los cascos Y empiezo Ey, hola Sí, ey, sí Pero eso no es de radio Chaval ¿Qué programa de radio has visto Que empieza? Esos son los cantantes De Pepe Navarro ¿Qué pasa? Buenas noches Bienvenidos al Mississippi Estamos esta noche Con Juan Luis Cano Juan Luis ¿Qué está pasando? Hay unas tías en la calle Acojonantes Y nosotros haciendo radio Pero luego vamos a ver Después de la publicidad Suelta la música Que suene Joe Cocker Decía así, tío Es que me acuerdo Qué fuerte Claro, tú empezaste ahí Como molaba Claro, empecé ahí, tío Pues ahora, presenta este disco Venga, vamos a presentar Bueno, atención Porque llegan Los Burrin Están sonando ya Y suéltalo Que suene ahí Fíjate Esto es lo que escuchas Se te mueven tus caderas Pues que sigan moviéndose A tope Ellos están aquí No están ahora Pero nos han dejado Este regalito Mueve tus caderas Seguimos Ya veremos Juan Luis Cano A las 9 y 27 En directo Yo que tenía aquí Una llamada perdida De Esperanza Aguirre Tío, que te oye, macho Estamos en la leche Y nos da tiempo a que ¿Quieres que te salude? Pero muy rápido Muy rápido Esperanza Aguirre No le caiga que oye muy bien Que lo sopa Pues te escucha todas las tardes Sí, sí, en serio Le voy a devolver la llamada A ver si me Mira, sí, sí Me lo coge, me lo coge A ver No sé Hola, ¿qué pasa? Florta del Packer Hola, Esperanza Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy con Juan Os estoy oyendo Que estáis en la radio, ¿no? Sí, estoy con Juan Luis Cano Y es que no se cree Que la escuchas Hola, Lideresa Sí, sí Yo siempre a estas horas Estoy aquí De hecho, me sé tu sintonía Cuando quieras te la canto Ya veremos Ya veremos lo que pasa Si me las canto todas Qué maravilla, Lideresa Muchas gracias, Esperanza Bueno, yo esta noche Voy a dormir en la calle Por aquí, en la Gran Vía A ver si pasa por... Y hablamos Apago en la puerta Y te recojo Muchas gracias, Esperanza Hasta siempre Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Qué maravilla Tienes nivel, tío De audiencia Sí, señor Sí, señor Te crees que no Pero está ahí Flo, muchísimas gracias Muchas gracias Ha sido una maravilla Estar contigo Ya sabes dónde tienes tu casa Muchas gracias Bueno, os habló Juan Luis Cano En nombre de todos estos Hasta mañana Adiós Ya veremos En M80 Radio Con Juan Luis Cano Gracias, Esperanza Gracias por ver el video.